Con la contribución del programa LIFE de la Unión Europea. La compuesta de esta retinita, sí, esta es la, ah, mira, esta es la linaria que es aquí. Bueno, pues ahora vamos a recoger un pifo, que es una de las trampas que tenemos aquí puestas para insectos en el suelo. Tenemos 12 repartidas por el olivar. Y entonces, una vez al mes venimos y nos llevamos las muestras que han ido cayendo aquí en el suelo. Le hemos puesto estos padillos para evitar la caída de roedores o de pequeños reptiles. Olivares Vivos es un proyecto LIFE que está cofinanciado por el programa LIFE de la Comisión Europea y participan en el proyecto, pues, Seover Life como socio coordinador. También participa la Universidad de Jaén con dos grupos de investigación, uno de ecología y otro de marketing e investigación de mercados del aceite. También está el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y está también la Diputación de Jaén. Olivares Vivos es un proyecto LIFE que persigue rescatar biodiversidad en el olivar y convertir esa biodiversidad en rentabilidad para ese modelo de olivar que nosotros estamos tratando de conseguir con este proyecto. Bueno, la Diputación Provincial promocionando, pues, todo lo que es el tema del aceite y, sobre todo, preocupado, a raíz de la encuesta que le hacemos con los agricultores, por la sostenibilidad y por el medio ambiente y, especialmente, por la sostenibilidad en el olivar. Una de las acciones que se pretenden hacer dentro de lo que es el proyecto de Olivares Vivos pues la creación de una marca en la que se especifique específicamente que esos olivares han entrado dentro del proyecto de Olivares Vivos y que son rentables y que, sobre todo, siguen las pautas de sostenibilidad y cuidado con el medio ambiente. A raíz de la encuesta que la hemos realizado, pues, hemos detectado y ha salido a la luz la preocupación del agricultor en un 70% y nos manifestaban su preocupación por el medio ambiente y por la sostenibilidad del olivar. Actúo como coordinador de una de las acciones principales del LIFE que es la evaluación de la biodiversidad, tanto en el estado preoperacional antes de las actuaciones de restauración, como en el estado posoperacional tras las actuaciones de restauración, de forma que todo esto, pues, nos permita estimar, finalmente, cuál ha sido la ganancia en biodiversidad a consecuencia de esas acciones, digamos, de restauración, como la diferencia entre la biodiversidad posoperacional, que se debería enriquecer, y la biodiversidad preoperacional. A la vez, a partir de ahí, pues, esa información nos servirá para tratar de definir los criterios para la certificación, que es otra acción en la que tenemos un papel protagonista tanto la Universidad de Jaén en mi grupo de investigación como el grupo de investigación de la Estación Experimental de Zona Aridad del CSIC. Bueno, ellos nos explican que han seleccionado 16, que al final fueron 20 fincas en toda Andalucía, olivares demostrativos, un poco para tirar del sector, para que el resto del sector vea que hacer apuestas a favor de la conservación de la cubiertad vegetal, de recuperar biodiversidad, pues, que al final, para el propio agricultor, tiene un rendimiento, tiene un rédito, y es que te pueden dar una marca, con un valor añadido, una marca que te permite diferenciarte en un mercado que es muy competido, en los mercados del aceite virgen extra de alta gama, pues, te quieres diferenciar con los premios que obtienes en concursos de cata, con las certificaciones, y esto es una certificación medioambiental, que hasta ahora no había ninguna, había certificaciones, pues, de procesos, de métodos, de normas ISO, o la BRC, la IFS, pero esto es una certificación medioambiental, certifica que estás favoreciendo la biodiversidad. SEO contacta con el grupo de investigación Marketing UJA, Bueno, porque nosotros llevamos más de 30 años trabajando en marketing agroalimentario y, fundamentalmente, en comercialización de aceites de oliva, y Olivares Vivos es una iniciativa que pretende incrementar la rentabilidad del olivar a través de la recuperación de biodiversidad, pero para incrementar esa rentabilidad es necesario que existan segmentos de mercado que valoren el producto Olivares Vivos y que estén dispuestos a pagar por aceites de oliva que procedan de olivares que recuperen biodiversidad. Actualmente estamos realizando investigaciones en los países que son los que tienen mayor nivel de sensibilidad al medioambiente y que, por tanto, consideramos que pueden ser los mercados potenciales para el AOV Olivares Vivos y el objetivo de esos estudios de mercado es conocer las características de los consumidores, sus actitudes, sus creencias, sus percepciones, sus estilos de vida, con la finalidad de poder conectar esas características con el comportamiento de compra y con los atributos que hacen único a Olivares Vivos. Nosotros nos encargamos de las acciones fundamentalmente dirigidas al respaldo científico de las acciones que se van a realizar en el olivar. Es decir, diseñamos un proyecto científico con el fin de aumentar biodiversidad y que esas medidas que se apliquen al olivar para biodiversidad tengan un fondo riguroso. Hemos seleccionado varios organismos como bioindicadores, aves, plantas herbenses, plantas leñosas, insectos... Para mí, un valor de este proyecto es que se pone en conjunto una organización conservacionista, científicos, que a menudo parecemos que estamos separados de la sociedad en nuestro gueto, en nuestro mundo, y olivareros. Gente que pisa la tierra, gente que trabaja, gente que vive de ella. Y yo creo que es muy de agradecer proyectos de este tipo y es muy de agradecer la bienvenida que nos han dado los olivareros. Bueno, estamos en su casa, ellos nos abren las puertas y nos dejan que hagamos nuestros experimentos. Confían en nosotros y eso es muy de agradecer y muy de apreciar. Es una responsabilidad que nosotros nos tomamos muy en serio y que pretendemos que resulte en un producto que a ellos les resulte interesante, que haga la vida más fácil para ellos y para el conjunto de la sociedad. No solamente desde el punto de vista de la producción, sino desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad. El programa de voluntariado es una de las acciones que se está desarrollando en el proyecto Olivares Vivos. Con esas acciones de voluntariado lo que se está haciendo es trabajar en la restauración de los olivares. Entonces se están desarrollando diversos tipos de actuaciones y, por ejemplo, hasta la fecha, básicamente nos hemos centrado en la plantación de especies leñosas autóctonas en las zonas improductivas del olivar. Hemos hecho 11 voluntariados diferentes, 11 turnos de voluntariado y en ellos básicamente nos hemos centrado en la plantación de especies leñosas en el olivar. Han participado 70 voluntarios aproximadamente y básicamente hemos tenido voluntarios de toda España, de casi todas las comunidades autónomas y también algunos voluntarios extranjeros de otros países, por lo menos de seis países diferentes. En un principio no teníamos muy claro si un voluntariado en un medio agrícola iba a tener éxito, pero finalmente nos ha sorprendido que la acogida ha sido muy buena y ha habido mucha gente interesada en participar en el voluntariado de olivares vivos y creo que, bueno, creo y también hemos evaluado por ellos que ponen nota al trabajo que desarrollan en el olivar y, bueno, pues se ve que la satisfacción ha sido muy alta y ahora dentro de poco vamos a comenzar una siguiente tanda de voluntariado. Bueno, soy Mielena Dimic, soy voluntaria de SVE en Huelva, en Cell Bird Life. Aquí también participamos en el proyecto de olivares vivos que a mí me parece muy útil y muy bien puesto que no tenía la oportunidad de hacerlo en Serbia, digamos, porque no hay olivares y además como aquí aprendí a cavar y plantar plantas y tal y de esa forma aumentar la biodiversidad. Creo que este voluntariado es muy bueno, también conocimos mucha gente nueva con mismas ideas parecidas y metas. Bueno, en este proyecto del aseo nos hemos dedicado a replantar, a reforestar zonas no productivas del olivar con especies autóctonas. Lo que pretendemos es aumentar la biodiversidad del olivar porque con el cultivo tradicional en tierra en calma, que quiere decir que generalmente se cortan todas las plantas y se dejan sin plantas debajo del olivo, pues se ha afectado toda la red trófica del ecosistema y estamos aquí para sembrar especies e intentar a ver si aumenta la fortaleza del ecosistema. ¡Gracias! 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 Con la contribución del programa LIFE de la Unión Europea.